No, lucha ¿Qué me estás desafiando, pedazo de careta? Vení, güey, yo te rompí la boca, loto Cuidado que peca como coto Cuidado que peca como coto A ver, sacame ese machangato, dale A meter un trap Vamos a ser period A romper la gorra, te digo Chao, infectado Mirá, me voy a poner desarrollo a full, lo voy a curar Y te lo voy a bajar a todo de un golpe Lo voy a adelantar un cachito para que no se ponga aburrido Uno más y listo Ahora sí Vení, bebecito ¿Qué? Era obvio que iba a hacer eso, por eso lo guardé Si no lo curaba, le cambiaba el ataque No, 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 no Vení, cagón, vos que saliste corriendo, vení para acá Perfecto Gracias Perry, mandarle un saludo a Mirko Yo ya te dije, Yami, para mí que va a ser N Mirá todas estas lucecitas Para mí que va a ser N El campeón Pokémon Y seguramente voy a tener que ayudar a Mirko porque es un pecho frío de mierda Y quedar yo como campeón Oh, un tipo fantasma, psíquico Un dragón, algo de eso Hada No, Hada no, porque no lo agregan a esta sexta generación Princesa durmiente Voy a ver que tiene, a ver si queda bien el orden de Pokémon ¿Qué es eso? Reunirlos Tipo psíquico Viste, ya sabe Bueno Vamos a ver si la misma táctica funciona Lo voy a acelerar un poquito Le voy a tirar unas drenadoras Para ir curándome un poco Un giga drenado para recuperar Bien Tuvo lucha Se curará Siempre la pego por eso Che, pero Yo estoy tirando Le tiré drenadoras y no le hace nada A ver A ver Me tiene que atacar Para curarme Sigue, le Ah, me suena ese Pokémon Si, ya sé cuál era ¡Súper, siempre! ¡Ah! Aaaaah... ¿Qué hago? A ver lo juro cambio de Pokémon. A ver si tengo suerte y lo bajo de una... Tiene poca vida igual... Porque me recupero a 43 y... Recupero la mitad del daño que hace así que... 80... ¡Muyarna! ¡Ah! Ya lo tengo. psíquico también, bastante débil pasa que la hoja aguda la quiero usar para el campeón porque ahora me quedo sin elixir y si no tengo elixir no puedo recuperar la cantidad de movimientos que tengo y no podría usar el pokemon si, vamos a cambiarlo por si la duda y el campeón suele tener 5 pokemon o 6 ah que pelotudo, pude haber puesto un tipo psíquico un tipo fantasma que es super efectivo ok soy siniestro flaco, lo tengo que aguantar esto va super efectivo aguantalo 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 bien dale que ganamos dale, 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 vamos 4000, uuuh, meto esa experiencia, papá subió a ya 40, creo y ya vino, arre fuego sucio eh, si, esta bueno pasa que la prendió fuerza y la cae 95, 100 no era que no evolucionaba nooo se viene ooo crocodile voy a curar a los pokemon no, primero voy a curar a los pokemon voy a apartar y voy a hacer otro